Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Natalia Guzmán, analista de sostenibilidad de ISE InterColombia. Y como les contaba, vamos a hacer entonces una pequeña introducción sobre todo lo que es la estrategia de descarbonización en este espacio. Bueno, hablando un poquito sobre todo lo que es esto, nosotros más o menos llevamos tres años, junto con la Dirección de Aprovisionamiento y la Dirección de Sostenibilidad, trabajando en pro de la descarbonización y de todo lo que atañe a la gestión integral de cambio climático desde el enfoque de mitigación y adaptación. Pero principalmente tenemos que centrarnos un poco en el por qué hacemos esta gestión al interior de la organización. Pues tenemos un tema de todos estos desafíos globales que tenemos en el desarrollo sostenible, todas las presiones que se vienen presentando en nuestro entorno, en nuestro planeta y todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día que nos llaman y nos invitan a tomar un poco más de acción. Para eso, pues tenemos uno de los resultados principales que fue todo el tema de la crisis climática, ¿cierto? Todo el desafío inminente para la economía global. Siempre hemos dicho desde esta gestión que el cambio climático, más que una problemática ambiental, se termina convirtiendo en una problemática económica y social. Yo creo que hoy vamos a conocer un poco de esas experiencias con nuestros invitados. Pero es entender un poco que el foco de lo que se está tratando en nuestro planeta el día de hoy, pues está muy enfatizado en toda la problemática ambiental que se nos viene. Desde todo el aceleramiento del calentamiento global hasta posible pérdida de la biodiversidad que nos va a impactar incluso a nosotros como especie. Entonces, en el centro de la agenda económica encontramos dentro de los riesgos más importantes todo lo relacionado con desastres naturales y eventos climáticos. Esto como en el corto plazo, el fracaso de la mitigación del cambio climático, que para un enfoque más o menos largo a 10 años ya lo vemos como un poco más prioritario. Y eso nos llama pues como un poco a tomar acciones en el asunto. Esta gráfica que les traje el día de hoy es un poco también como de contexto para generar un poco de conciencia frente a cómo los seres humanos estamos consumiendo nuestros recursos. Esto es una gráfica que se publica de manera anual, es el Country Overshoot Days, que es más o menos lo que hablamos es de en qué fecha más o menos cada uno de los países está consumiendo los recursos destinados o asignados durante ese año para cada uno de los países. Vendo, por ejemplo, que el año pasado Qatar fue uno de los primeros países en consumir todos los recursos solamente llegando a febrero. Colombia no está tan mal, pues nosotros agotamos los recursos más o menos para el 8 de noviembre del año pasado. Sin embargo, pues estamos como en un desfase y eso nos invita también como ese llamado a la acción en estos temas. Como en nuestro enfoque el día de hoy, y les cuento también que esto es un trabajo que venimos realizando de la mano con la dirección de aprovisionamiento. Nosotros hicimos una revisión muy importante sobre todas las categorías de aprovisionamiento que teníamos y cuáles son las que más impactan dentro de nuestra cadena de valor. De eso tenemos 14 categorías, lo que se derivó en 58 subcategorías de aprovisionamiento priorizadas. Dentro de esas, una de las que más énfasis tiene es todo el tema de la subcategoría de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Y esto, pues, quería traerles también como un poco de contexto general sobre cómo se viene comportando este sector en la economía como tal nacional, ¿cierto? Para eso, entonces, hablamos de cómo se han comportado históricamente las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Tenemos el principal, todo lo que es la industria manufacturera, ¿cierto? Estos son los que han como aumentado las emisiones a lo largo de los últimos 30 años. Hablamos, hablamos de la industria manufacturera que pasó de generar 14 megatoneladas de CO2 a 28 megatoneladas. En segundo lugar está todo el sector de minas y energía. Y por tercer lugar tenemos a todo el sector transporte que pasó de generar 18 toneladas a 28 megatoneladas de CO2 equivalente, lo cual, pues, genera unos impactos importantes dentro de la economía del país. Para hacernos un poco de contexto, ¿cómo se distribuyen las emisiones de Colombia por sectores? El primero que tenemos es todo el sector agroforestal o todo el sector AFOLU, que es lo que conocemos como agroforestal y uso del suelo. Y el sector transporte, en este caso, genera, por ejemplo, el 11% de todas las emisiones nacionales, siendo el cuarto sector que más gases de efecto invernadero genera en Colombia. Por encima está el sector, como les mencionaba, agroforestal y uso del suelo siendo el primero, el sector de minas y energía, el segundo, el sector manufacturero, y el tercer, el cuarto, está, pues, como tal, el sector transporte. Esto a nosotros nos da hincapié para entender, por ejemplo, que el 32% de las emisiones totales, como tal, se atribuyen a la categoría de energía. Y de esa categoría de energía, el 84% corresponde por quema de combustibles fósiles en los diferentes sectores económicos del país, siendo el sector transporte, pues, el sector que más consume derivados de los hidrocarburos como combustibles. El sector, como tal, participa con el 4% del PIB nacional. Es el mayor consumo del consumidor de energía en el país, ¿cierto? Demanda cerca del 35% del total de los derivados del petróleo. Y en términos, como les mencionaba anteriormente, dentro del inventario nacional, corresponde al 11%. Esto se categoriza más o menos. Aquí vemos cuáles son los porcentajes dentro de los diferentes subsectores del transporte, ¿cierto? Siendo aviación, carretera, carril, agua, entre otros. Siendo el principal generador con el 90%, pues, todo lo que es el sector en carretera, ¿cierto? El subsector del transporte por carretera. Y, ¿cómo se categorizan en temas ya entrando en materia como dentro de carretera? Pues, hablamos del transporte vial por modo, ¿cierto? Siendo el 50% de esas emisiones el transporte de carga. Y, de segundo, está todo el tema del transporte público, transporte privado con el 16% de motocicletas, con el 5% y taxis con el 13%. Entonces, aquí hablamos, pues, como de un crecimiento incluso casi del 7.7% anual en consumo de combustibles, ¿cierto? Sí, a pesar de las contribuciones y de las pequeñas contribuciones que ha hecho el ex-gobierno y el ex-gobierno, sobre todo por mostrarnos, por incluir un poco como esa transición a combustibles un poco más limpio. Hablamos de contribuciones pequeñas como el gas natural solamente con un 6%, el biodiesel y el alcohol en la gasolina solo con un 5%. Entonces, aún a hoy, los principales combustibles en Colombia, pues, son la gasolina y el diésel, ¿cierto? Seguido por el queroseno, pero es en mucha menor valor. Entonces, teniendo en cuenta como lo anterior y clave, cabe aclarar que estamos en énfasis transporte, porque esos son nuestros invitados el día de hoy, pero que desde la, todo el ejercicio que estamos haciendo con aprovisionamiento, es un ejercicio que estamos haciendo con diferentes categorías, dentro de las que más impactan está todo el tema de construcción, todo el tema de bienes y servicios, toda la adquisición de los equipos, pero siempre hay un componente de transporte muy grande dentro de todo lo que gestionamos en nuestra organización. Entonces, entender un poco que esos desafíos globales nos comprometen a todos. Todos hacemos uso del transporte, todos hacemos, todos contribuimos dentro de eso, y es importante que todos nuestros grupos de interés estemos alineados en pro de estos desafíos globales que nos comprometen. Para eso, nuestra estrategia al interior de ISA Intercolombia, pues, hablamos de que es una estrategia de crecimiento con valor sostenible, y eso es súper importante porque el crecimiento con valor sostenible involucra una transición justa, una transición justa de trabajar de la mano incluso con nuestros proveedores y acompañarlos en este proceso hacia un futuro más limpio y más ambientalmente sostenible. Entonces, dentro de eso, el ADN de nuestra estrategia como tal, pues, tiene tres grandes pilares. Por un lado, es generar ese valor al accionista, asegurar esa vigencia corporativa en el tiempo, y sobre todo, también crear impacto social y ambiental positivo. Entonces, para eso, todos nuestros esfuerzos también se amplían a la cadena de valor. Para eso, tenemos cinco pilares de la gestión dentro del pilar de la gestión ambiental. Siempre hablamos de una contribución proactiva y trascendente a todo lo que es la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección como tal de los ecosistemas y todo lo que es el tema de la biodiversidad, inspirando, pues, para otros ese beneficio de la humanidad, ¿cierto? Pero, a su vez, contribuimos también al desarrollo de los territorios en los que tenemos presencia, buscando dejar un legado positivo y perdurable. Y esa parte de la sociedad, pues, también hacen parte de nuestros proveedores y por eso es que trabajamos muy de la mano con ellos. Atendiendo a iniciativas globales y todo este contexto a través de la sostenibilidad, como es nuestro reporte integrado de gestión que lo realizamos bajo los estándares GRI, aportando a todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible con las metas claras, que también habla de un tema de transición a combustibles más limpios, y aportando también al Dow Jones. Nosotros, desde la gestión integral de cambio climático, estamos alineados con el TCFD, estamos alineados con el CDP, y dentro del TCFD, y dentro de todo este tsunami normativo que también se nos viene en términos de emisiones para poder contribuir un poco a la problemática global, pues, siempre hablamos de cuál es esa gestión que realizamos en nuestra cadena de valor. Entonces, para entender un poco cuáles son esas principales emisiones en nuestras actividades de operación, ¿cierto? Nosotros hablamos siempre del ciclo de vida del activo, y vemos que la movilidad como tal es uno de los puntos centrales de las emisiones de gases de efecto invernadero al interior de nuestra compañía, generando gases como lo es el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, que es el más conocido, ¿cierto? Entonces, estas principales emisiones se generan también en el contexto de la movilidad, tanto de carga, ¿cierto? Nosotros no solamente movemos pasajeros, sino que también movemos todos los equipos al interior de nuestras operaciones y en los proyectos. Entonces, en ese sentido, les quería traer también como un recuento general. Nosotros realizamos nuestro inventario de gases de efecto invernadero año tras año. Estos son los resultados del 2023. Tuvimos una muy buena reducción en emisiones respecto a los años anteriores. Sin embargo, hablamos de que el alcance 3 de nosotros, o el alcance para los que no hacer un poco de pedagogía al respecto, nosotros realizamos el inventario de gases de efecto invernadero bajo una metodología internacional que se llama el GHG Protocol. Y el GHG Protocol tiene, a su vez, tres alcances. Nos medimos las emisiones en tres alcances. El alcance 1 responde a todas las emisiones asociadas a nuestra operación directa. Ahí incluimos todas las emisiones que se dan en procesos propios nuestros, como la combustión de las plantas diésel de los sistemas auxiliares, en todo el tema de los extintores, las recargas de gases refrigerantes de los aires acondicionados. Para nosotros, como negocio de transporte de energía, siempre hablamos también de las fugas del hexafluoruro de azufre, que es el gas con mayor potencial de calentamiento global. Pero también hablamos del alcance 2, que son las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica. Y el alcance 3 son todas las emisiones asociadas a la cadena de valor. En el alcance 3, bajo metodología, existen 5, 15 categorías, perdón, de las cuales nosotros como organización reportamos solamente 6. Dentro de esas categorías reportamos bienes y servicios, bienes capital, todo el tema de manejo de residuos, todo el desplazamiento de empleados. Y hablamos de una categoría muy especial, que es la categoría de viajes de negocio. En esta categoría, que es en la que voy a hacer énfasis a hoy, esta categoría responde a 1,326.9 toneladas de CO2 equivalente anual. Esto corresponde al 77% de todo lo que es el alcance 3 de nuestras emisiones. Entonces, ya vimos que en el alcance 3, que son las emisiones de cadena de valor, hablamos de bienes y servicios, bienes capital, hablamos de residuos, hablamos pues como de ciertas gestiones que hacemos. Vale la pena aclarar que esto solamente es para la etapa de operación y mantenimiento. Aquí no están incluidas las emisiones asociadas a la etapa de construcción, ya que estas sí generarían pues unos valores muchísimo más altos, teniendo en cuenta pues cómo se comportan nuestros proyectos al interior de la organización. Entonces, de estos 1,708, hablamos de 1,326 toneladas que corresponden a viajes de negocio. Es el 77% de las emisiones de nuestra cadena de valor en operación y mantenimiento. ¿Y cómo se distribuye este ítem al interior en viajes de negocio? Hablamos de 430 toneladas que corresponden a nuestros proveedores de carga pesada, con el 32% de las emisiones de la categoría de viajes de negocio. Hablamos de 672 toneladas aproximadamente en la categoría de transportes especiales, que son todas estas camionetas que utilizamos para desplazarnos en el territorio. Hablamos de 152 toneladas en vuelos, 69 toneladas con buses, que son las rutas de transporte que tenemos en la sede de Medellín, y un 3.5, 50, 3.6 toneladas asociadas también a nuestra movilidad en taxis. Esto nos da un poco de panorama para entender por qué invitamos a estos dos proveedores que tenemos el día de hoy. Uno de ellos representa todas las emisiones asociadas a la carga pesada y otro de ellos a las emisiones asociadas a la categoría de transportes especiales. Y la idea con ellos es, nosotros llevamos una trayectoria bastante larga con ellos midiendo la huella de carbono, haciendo ejercicios principalmente de medición y de entender un poco cuál es la importancia de poder descarbonizar en este sector. Pero también la idea de hoy en el conversatorio es que conozcamos muy de la mano de ellos, pues, cuáles son esas barreras, cuáles son esas brechas y también cuáles son esas oportunidades que se enfrentan en este camino hacia la descarbonización, siendo un sector en Colombia con las características que ya revisamos en el día de hoy. Entonces, esto es una invitación, ¿cierto? Como les mencionaba, en el día de hoy traemos capítulo de transporte, pero desde sostenibilidad y aprovisionamiento seguimos trabajando con otras categorías de aprovisionamiento para poder involucrar. Por eso tenemos un plan de trabajo, un plan de trabajo que se compone de tres grandes bloques. Por un lado, todo el fortalecimiento de los procesos contractuales a través del desarrollo de un clausulado verde que aplicará para procesos nuevos y contratos vigentes. Este clausulado está todavía en aprobación, ya lo tenemos en un nivel de madurez muy alto, estamos piloteando para saber cómo funciona, pero está pues todavía en proceso de aprobación. Tenemos todo el tema de la gestión de la huella de carbono, ¿cierto? Todo lo que les mencioné con la medición y para poder tener esos resultados que ya les mencioné, pero es importante y, como les mencionaba al principio, esto es un resultado de un proceso de una transición justa. No es entrar nosotros, como dice Intercolombia, exigirles a nuestros proveedores un tema de descarbonización de inmediato, sino de construir de la mano con ellos ese camino y esa senda hacia el cero neto o hacia la descarbonización como tal. Para eso, dentro de la gestión de la huella de carbono, hablamos de dos grandes procesos. Identificación del nivel de madurez de los contratistas, saber ellos en qué nivel están para poder identificar sus necesidades y trabajar de la mano con ellos y, posteriormente, poder construir estos planes de reducción, que son los que nos van a permitir tener resultados sólidos. Y, por último, todo lo que es la gestión, la promoción de la gestión de cambio climático, que es donde hablamos en capacitación. Este espacio hace parte de este foco, que es la promoción de la gestión de cambio climático, entender un poquito en qué nos estamos moviendo, qué estamos haciendo como organización y cómo nuestros proveedores también están viviendo este camino. Entonces, no siendo más en cuanto a la presentación, los dejo con el siguiente espacio de este conversatorio, que es el panel con nuestros invitados. Este espacio lo estará moderando Ana Catalina Muñoz Arteaga, que es nuestra compañera analista de aprovisionamiento y con quien hemos venido trabajando arduamente en todo este camino con todos nuestros proveedores. Cata, bienvenida a este espacio y ahora sí los dejo para que moderes y presentes a nuestros queridos invitados el día de hoy. Nati, gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, yo tengo el gusto de darle la bienvenida a dos de nuestras empresas con las que hemos estado trabajando. Una de ellas es la compañía FSG, la cual en este momento es representada por Juan Nicolás Ardila. Él es coordinador de salud, seguridad y gestión ambiental en esta compañía. Muy buenos días. Y por parte de Mototransportamos nos acompaña Olga María Castillo, que es la subgerente de esta empresa, y Verónica Medina, que es la abogada con quienes hemos pues estado trabajando estos temas. Yo voy a darles paso a ellos para que nos den una pequeña introducción de sus compañías y ya luego hacemos una conversación que tenemos preparada para todos. Entonces, Juan Nicolás, te deseo la palabra. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. En representación de Transportes Especiales FSG, pues queremos comentarles. Somos una empresa de transporte terrestre. También tenemos en algunos casos de transporte animal y fluvial. Estamos distribuidos en varias partes del país a nivel nacional y pues, nada, estamos digamos que muy comprometidos con la gestión ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, muchas gracias por el espacio. Encantado de estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Ahora doy paso a las personas que nos acompañan desde Mototransportamos. Olga y Verónica, buenos días. Bienvenidas. Me gustaría mucho que nos dieran pues como un poco de información de su compañía. Buenos días para todos. Un saludo muy especial, Cata, Natalia, Nicolás y todos los participantes. Les cuento un poquito de Mototransportar. Mototransportar es una compañía que lleva 45 años en el mercado. Nosotros movemos carga masiva, semimasiva, carga urbana, nacional, internacional. Somos especializados en carga extrapesada, extradimensionada, carga refrigerada, graneles, café. Mototransportar inició con la Federación de Cafeteros hace 45 años. En la actualidad llevamos aproximadamente 5 años que también tenemos los servicios de especiales. Y pues hasta el momento tenemos sede en todas las principales ciudades del país. Nosotros movíamos muchísima carne en canal para Venezuela. En la actualidad pues estamos volviendo a retomar negociaciones nuevamente con Venezuela. Movemos también hacia Perú y Ecuador mercancía. Y pues eso es como lo que tenemos en la actualidad. Tenemos todas las certificaciones de ISO, de BAS, RUC, tenemos DTA, DTAI. Estamos con todas las certificaciones. No sé, pero qué complementes hay como en lo de Mototransportar. Bueno, no, doña Olga, básicamente es un resumen de todo lo que es Mototransportamos. Mototransportamos, Mototransportamos hace parte de una organización empresarial llamada Mototransportar. Somos varias empresas con ISO está pues Mototransportamos y actualmente llevamos ya muchos años acá prestando servicios a ISO. Llevamos ya casi 30 años prestandole el servicio a ISO. Perfecto, muchas gracias Olga y Verónica. Entonces yo voy a abrir este espacio de conversación con unas preguntas que estaré dándole a una u otra empresa. Quisiera comenzar con Mototransportar y es conocer cuáles son esos mayores retos que enfrentan la descarbonización de sus operaciones y cómo están abordando ese reto. Pues en este momento hemos estado haciendo mucha capacitación con los conductores, con los proveedores, con todos los de la cadena, haciéndole capacitaciones, concientizándolos de todo el impacto del cambio climático. También estamos trabajando mucho de la mano con una de las empresas del grupo que les da las capacitaciones en manejo defensivo, en la parte ambiental. O sea, hemos estado trabajando mucho con él y todo el equipo acá interno de la empresa. Y a ellos desde la parte de operaciones se les imparte mucho concientización sobre manejo eficiente, es decir, entre otras cosas que no dejen los vehículos encendidos mientras estén abasteciendo el combustible. Cositas que sabemos que sumadas van a incrementar la emisión de gases contaminantes. Entonces, pues es algo que se les ha venido concientizando desde hace varios años y pues vemos que estamos haciendo la medición de huella desde el año 2020. Pues entonces hemos visto algunas mejoras. Sin embargo, pues es un reto muy grande. Perdón, inclusive inicialmente la huella de carbono lo empezamos a hacer hace algunos años solamente para las operaciones de ISA. Ya en la actualidad la estamos haciendo esa medición de huella de carbono con todos los clientes de la compañía. Perfecto, muchas gracias. Voy con Nicolás. Nicolás, ¿ustedes qué oportunidades han identificado en la descarbonización y cómo están aprovechando esto para mejorar la sostenibilidad en los servicios que prestan? Bueno, sí. Pues al ser una empresa de transporte, de pronto es un poco claro que pues nuestra principal actividad es con vehículos, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos identificado que en términos de descarbonización, una de las oportunidades más grandes que hemos tenido como empresa es de pronto la implementación de vehículos con tecnologías amigables con el medio ambiente. ¿A qué me refiero? De pronto la adquisición de vehículos híbridos, vehículos eléctricos y más que todo en relación, digamos, al momento de emitir material partícula o gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Nicolás. Esta pregunta voy a hacerla para ambas empresas. Podemos empezar con mototransportar y es ¿cómo han involucrado ustedes a sus equipos y colaboradores en esta transición hacia prácticas más sostenibles y conscientes frente al cambio climático? Nosotros en la empresa fundamos o creamos un equipo, un grupo primario donde todos estos temas lo estamos trabajando con la gerencia y de la mano con todos los colaboradores de acá. Y hemos estado continuamente dándole capacitaciones a todos los conductores y a todos los proveedores para que ellos sean conscientes de todo el impacto que puede tener el no manejar esta parte bien manejada. Sí, y moto no solamente hace la medición de huella en la operación de los vehículos, sino también de manera corporativa. Entonces, hemos hablado con todos los directores de agencia que están bien comprometidos con el uso responsable de la energía, de los aires acondicionados. Entonces, es más, el año pasado pudimos identificar que no hubo necesidad de recargar refrigerante en las sedes. Entonces, pues eso todo nos va mejorando un poco el registro de emisión de huella de carbono. Inclusive acá en estas nuevas instalaciones que estamos, ya estamos montando los paneles solares. Y en unas bodegas de Bogotá que almacenamos mercancía, también estamos ya montando paneles solares, que eso, pues, nos ayuda a cantidades también. Nicolás. Vale, listos. Entonces, pues, como les mencioné anteriormente, digamos que una de las acciones o retos que tiene Transportes Especiales FSG, digamos que ha sido la transición de la flota, pues, en general de nuestra empresa. Digamos que, aparte de eso, hemos tratado de sensibilizar al personal, obviamente enfocado en temas ambientales, como mitigación de los impactos ambientales. Lo hemos realizado a través de capacitaciones puntuales, de pronto de algunas campañas que hacemos en el año, o, en su defecto, en las charlas diarias que se les comparten por los grupos de los conductores. Digamos que a la fecha FSG cuenta con una flota general de aproximadamente 600 vehículos, de los cuales ya se cuenta con una transición de 30 vehículos híbridos y se han adquirido 5 vehículos eléctricos. Entonces, pues, digamos que nos hace falta camino, pero, pues, la idea es seguir, digamos que, impartiendo esta política en la empresa, pues, para que en el menor tiempo posible la flota, pues, sea un poco más sostenible. Muchas gracias. Bueno, con la siguiente pregunta también quisiera que la respondieran ambas empresas, y es, ya considerando el contexto colombiano, ¿cómo ven ustedes que han evolucionado las políticas gubernamentales relacionadas con la descarbonización y estas qué impacto han tenido en sus operaciones? Vamos con moto. Vamos con moto. Sí. Sí, mira, pues, hay muchas políticas y, pues, la verdad, que se lleven a cabo todavía, la verdad, Colombia no ha empezado con esas políticas, arreglas, primero que todo, el parque automotor, sobre todo, encarga, la verdad, todavía no es tanto como para tener como esta parte de la parte ambiental que esté como bien organizada y todo esto, porque hay mucho parque automotor todavía muy viejo. Y en este momento, pues, mucha gente estaba procurando modernizar el parque automotor, pero ahora con este cambio de presidencia, pues, la verdad, todo se quedó como ahí en el aire, todos los proyectos que muchos tenían. La infraestructura del país también es un poquito complejo, porque uno, pues, si tiene vías alternas o buenas vías, puede ahorrar tiempo de todo. Pero la verdad, aquí con la problemática que está pasando el país, pues, todavía no se ve como mucho avance, sobre todo en el transporte de carga, no se ve como mucho avance en esta parte. Sí, pues, igual, nosotros sabemos que las políticas del gobierno van hacia, enfocadas hacia la parte ambiental, la protección del medio ambiente, sin embargo, aún el combustible, pues, que se distribuye en Colombia no es el mejor. Entonces, pues, sí sabemos, muchos de nuestros transportistas han hecho la migración a motores más ecológicos, sin embargo, el combustible, pues, no permite que realmente tengan ese desempeño ecológico. Entonces, esperamos, esperamos que esas políticas que se han anunciado tanto, efectivamente, se vuelvan un poco más tangibles y así poder ir en línea con lo que hemos venido desde la empresa promoviendo a todos nuestros colaboradores. Acá en la empresa hemos sido muy exigentes con el parque automotor, que el parque automotor que preste el servicio no sea tan antiguo y, aparte de eso, que tenga su buen mantenimiento, sus chequeos técnicos mecánicos y que procure no contaminar tanto. Pero, la verdad, hay cosas, pues, que no dependen de uno como empresa, sino que ya es una parte más como de país. Gracias, Olga. Nicolás. Bueno, yo sí quisiera ser muy franco y digamos que en el tema de las políticas gubernamentales y más que todo en materia de descarbonización, impacto de la huella de carbono, cambio climático o cualquier otro objetivo que apunte a un NIT cero o neto cero, siento que son despreciables o poco objetivas. Independientemente de los impactos que le pueda generar a las empresas, considero yo que sí debería existir un seguimiento más riguroso, más exigente por parte de las entidades ambientales. Para ser sincero, en este momento yo conozco de muy pocas normativas ambientales que, si revisamos, están, digamos, enfocadas de pronto a que las empresas midan la huella de carbono, de que tengan presente el cambio climático. También contamos con algunas leyes de pactos con otros países a nivel mundial, supuestamente para reducir el tema del cambio climático. Pero, digamos que a la hora de evaluar, pues, no exige un cumplimiento, no exigen a las empresas proponerse metas, digamos, para que cada año, no sé, sus emisiones o en general su huella de carbono, digamos, sea un poquito menos impactante. Entonces, para ser francos, sí considero que a nivel Colombia, al menos, existe un sistema político un poco escaso. Pues, obviamente, considero desde mi perspectiva ambiental. Bueno, no solo de mi perspectiva ambiental, yo creo que hoy en día la mayoría de empresas somos conscientes de la importancia que tienen los aspectos sostenibles y ambientales. Entonces, yo creo que es momento de exigir, de pronto, de solicitar, pues, que los seguimientos ambientales sean mucho más rigurosos. Nicolás, muchas gracias. Bueno, voy con la última pregunta y quisiera saber es qué beneficios tangibles han experimentado ustedes en términos de eficiencia operativa, ahorro de costos o cualquier otro aspecto, gracias a las iniciativas que han tenido con esto de la descarbonización. Bueno, acá hemos visto grandes beneficios, sobre todo con la consolidación de mercancías, porque siempre va el carro al tope full de lo que cabe en el vehículo, porque muchas veces el vehículo iba no completamente lleno, sino que iba a la mitad o un poquito menos. Entonces, ya procuramos de que siempre vaya mercancía consolidada para que siempre vaya el carro al tope. Y también hemos hecho muchas alianzas estratégicas con colegas de que siempre el carro esté circulando, pero esté lleno, que no vaya en las carreteras contaminando y vacío sin mercancía. Entonces, hemos podido ver muchos ahorros en esa parte que si mandamos para una ruta un vehículo, siempre se regrese cargado, que si nosotros no tenemos mercancía para traer, pues el aliado estratégico tiene. Entonces, siempre va el vehículo, va completamente lleno. En eso hemos visto mucho ahorro también. Sí, o sea, el ejercicio de optimizar rutas, optimizando a su vez el transporte de mercancías, nos ha demostrado que hemos podido reducir la huella de carbono de la compañía y también se ha demostrado un ahorro, tanto en la parte económica para nosotros como empresa, así también para nuestros generadores de carga o clientes con este ejercicio. También en acciones que son sujetas al transporte como cargas y descargas de mercancía, pues en algunas ocasiones desde que la mercancía lo permita, se ha evitado el uso de, por ejemplo, montacargas que contaminan bastante, haciendo un tipo de movimientos manuales. Entonces, esto también ha reducido que durante las operaciones se emitan estos gases contaminantes y, bueno, lo hemos podido medir de manera positiva, pues un impacto menos negativo para el ambiente. Nicolás. Bueno, sí, nuestro, digamos, eficiencia se ha visto un tema de costos y es más que todo en el tema del reabastecimiento de combustible de los vehículos. También hemos identificado una mejora en nuestro, en nuestras emisiones a la hora de calcular la huella de carbón. Y, pues, esto más que todo debido a la implementación o a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos en la compañía. Digamos que por una parte los vehículos híbridos, pues, consumen un poco menos de combustible. Digamos que en nuestra organización tenemos promediado que por vehículo normal una tanqueada está alrededor de 14 galones, mientras que con los vehículos híbridos tenemos un promedio de 10 galones. Por otra parte, pues, el tema de los vehículos eléctricos, pues, ellos no consumen combustibles fósiles, ¿no? Sino, pues, electricidad que tiene otro tipo de impacto, los vemos, claro, pero, pues, no es igual. Entonces, digamos que nuestros beneficios han estado relacionados más que todo en ese aspecto, en el consumo de combustible y en el tema de factor de emisiones. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias, Olga, Verónica y Nicolás por sus respuestas. Voy a dar paso a Nati porque vamos a dar respuesta a varias preguntas que tenemos por parte de las personas que están viendo en este momento este espacio. Listo, súper, Cata, y muchas gracias a nuestros invitados. Les cuento que tenemos un chat bastante movido con diferentes preguntas que sí me gustaría empezar a hacerlas. Incluso algunas también son para nosotros como Intercolombia en toda esta gestión. Voy a hacerla en general y hacemos como la dinámica como que si es específica para algunos de ustedes, pues, la responde o si es abierta, pues, construimos la respuesta entre todos, ¿les parece? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se sabe de la electrificación de la matriz energética para que los transportadores puedan acceder a electrolineras y reduzcan sus emisiones como sucede en otros países? Yo ahí, de entrada, pues, yo sé que ya ustedes lo han mencionado, pues, somos un país que somos expertos en redactar documentos, pero muy difícil a la hora de aplicarlos. Yo conozco dentro del Ministerio de Transporte y de todo lo que he estudiado en todo este sector que sí existe una estrategia nacional de transporte sostenible, existe la estrategia nacional de movilidad eléctrica, pero no sé qué tanto se ha avanzado en la implementación desde este sector como tal. Ustedes saben que igual por la Ley 2169, que es la Ley de Cambio Climático, a todos los sectores de la economía colombiana se les obliga, por decirlo así, a generar planes integrales de gestión de cambio climático dentro de cada sector. El sector mineroenergético es un sector que se puso la camiseta, como decimos coloquialmente, y, pues, tiene una estrategia muy sólida y una senda a la implementación también muy sólida, pero desconozco muy bien desde el Ministerio de Transporte, aparte de estos documentos que les mencioné, pues, también qué más se ha hecho. No sé ustedes desde sus experiencias cómo lo han vivido y, sobre todo, cómo ven esa transición eléctrica. O sea, yo sé que de pronto para transporte de cargas es un poco más complejo por las condiciones, pero de pronto, no sé, Nico, con transporte de pasajeros, cómo ven esa transición y qué tan compleja la ven también desde las garantías de nuestro gobierno. Bueno, pues, como te decía en el momento de la pregunta que me hiciste relacionada en cuanto a las políticas gubernamentales, pues, no, o sea, no me quiero mover de mi posición porque es que siento que realmente el seguimiento político ambiental en el país es demasiado, pues, no quiero sonar grosero, pero es despreciable, o sea, siento que no lo tienen en cuenta como se debería tener. Como, por ejemplo, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Hace muchos años empezó siendo un tema muy leve, muy suave. La gente no tenía clara de cómo reportar sus accidentes, cómo velar por el cuidado de sus trabajadores. Claro, ya cuando los trabajadores empezaron a presentar alto nivel de accidentalidad, alto nivel de enfermedad laboral, ahí sí, todo este tema empezó a tener una importancia gubernamental grande a nivel país. Siento que es lo mismo que debe pasar con el tema ambiental, pero aún así siento que estamos quedados. Ya tenemos bastantes índices de contaminación ambiental. Sabemos en qué estado está el deterioro de la capa de ozono. Sabemos en qué porcentaje se contamina el medio ambiente. Y aún así, digamos que las normativas gubernamentales no se han puesto en la posición de empezarle a exigir cómo se debería a las empresas. Entonces, sí considero que es bastante complejo porque, pues, no se ha visto gran evolución en el tema ambiental. Y, pues, tú sabes que el tema de la adquisición o, de pronto, de la implementación de fuentes de energía renovable o cualquier otra, pues, primero, es costoso y las empresas lo descartan inmediatamente por eso. Y, segundo, a veces es difícil adquirirlo, ¿no? Digamos que en Colombia no es que existan muchas, muchas, muchas fuentes de energía renovable y las poquitas que hay, digamos que es muy desconocido al público. O a veces nosotros como empleados, como personas, somos ignorantes, no nos tomamos el trabajo de averiguar cuál es la eficiencia o el aporte que nos puede, de pronto, beneficiar o implicar. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y en el transporte de carga, perdón, en el transporte de carga, pues, yo lo único que veo que se ha hecho es lo de la chatarrización de los vehículos, que ya en este momento la verdad está eso como muy quieto, aunque hay muchos beneficios por parte del gobierno para los que chatarricen vehículos y adquieran vehículos nuevos. Pero como la economía del país en el transporte de carga está tan quieto, nadie quiere comprar mulas. Entonces, eso por ahora está muy quieto. Eso ayudaría bastante con el país porque vendría flota más moderna. Pero en el momento, a pesar de tantos beneficios que hay, está demasiado quieto. Las concesionarias están muy paradas con la venta de mulas. Y, pues, que sepa de más avances en transporte de carga, la verdad, no. Incluso nosotros hemos tenido flota fidelizada que ha transformado sus vehículos a Euro 5, pero realmente no han podido ver las eficiencias ecológicas. No hemos podido verlas porque la urea, por ejemplo, nos cuentan nuestros propios transportistas, se consume muy rápido, no está disponible en todas partes. Por ejemplo, el gas de Medellín a Cartagena, hay una sola bomba o estación de servicio para abastecerse de gas. Entonces, en cuanto a estos motores, sea los Euro 5 o los diésel, pues, no, o de gas, perdón, usted tiene la intención de ir en vía positiva hacia colaborar al medioambiente, pero los recursos que tenemos en el país no han permitido que esto se vuelva real. Listo. No, súper. Como son tantas preguntas y ya estamos cortos de tiempo, voy a priorizar dos que considero que movilizarían más la conversación. Y, como siempre, a todos nuestros asistentes les recordamos que todas las preguntas las recopilaremos y les daremos respuesta a través de nuestro micrositio de 5 Corretos por la Sostenibilidad. Ahí van a poder consultar también como las respuestas por parte nuestra y por parte de nuestros proveedores frente a lo que no concluyamos en este espacio. Entonces, para eso voy a hacer como dos preguntas rápidas de responder casi que en una frase, si podemos, y es ¿qué porcentaje de las flotas son vehículos con bajas emisiones? Para ambos casos, transporte y carga. Bueno, como yo les comenté, perdón que me tome la palabra. Como yo les comenté, tenemos una flota de aproximadamente 600 vehículos, de los cuales 30 son híbridos y 5 son eléctricos. Si no estoy mal, por ahí hace unos días hice el peso porcentual y estamos como en el 19-20%, si no es que más, pero no pasa del 30, estoy seguro. Entonces, pues sabemos que aún estamos bajitos, pero la misión es seguir creciendo. El porcentaje en transporte de carga, la verdad no es tan bajo porque no hemos podido implementar muchas cosas que se deberían implementar para poder lograr unos resultados mejores. Con la flota nueva, pues uno minimiza un poco, pero no es demasiado tampoco lo que se logra minimizar. Para eso necesitamos una infraestructura de vías mucho mejores, porque acá la infraestructura de Colombia es un poquito compleja. Entonces, el combustible más limpio, porque el combustible de Colombia la verdad no es el mejor. Entonces, hay muchas cosas que no se puede como minimizar eso demasiado, sobre todo en carga. Yo sé que en especial es que lo manejo también, sí, pero la verdad en carga no es tan fácil. Pero vos tenés algo que complementarle. Sí, básicamente en la respuesta anterior lo dije, pues a pesar de que se ha migrado a estas tecnologías nuevas, en carga no se han podido aprovechar. Aunque tengamos un motor de última generación, pues el combustible no nos ha permitido ver ese buen resultado ecológico. Súper. Yo ahí quiero, y ya como para cerrar en general y agrupar de pronto algunas también de las preguntas que nos están haciendo acá en el chat. Y es, nosotros hace poco les hicimos unas encuestas y aquí como contexto también general para nuestros invitados, hicimos unas encuestas para poder determinar nivel de madurez en todos los proveedores que tenemos habilitados de transporte. Entre esos, pues Moto y FSG, pues fueron una de las dos empresas que también respondieron dicha encuesta. Con esa encuesta nosotros también nos dio muchas luces al interior del trabajo que venimos haciendo con Cata Muñoz y con aprovisionamiento. Y es sobre todo las dificultades que tiene este sector a la hora de descarbonización por las complejidades del país en el que estamos, ¿cierto? Y eso también nos da a nosotros muchas luces de que, claro, dejar también como de romantizar la descarbonización como si es el camino y hay que tomar cartas en el asunto y hay que hacerlo. Pero como les decía inicialmente, el cambio climático más que un problema ambiental es un problema económico y social. Y ahí entonces enfrentamos un montón de desafíos a la hora de hacer inversiones nuevas. Tecnología, por ejemplo, yo creo que Moto también hace carga extrapesada o extradimensionada y ahí hay unos retos que son imposibles de descarbonizar a hoy como lo tenemos. Porque entonces son las rutas que determina el Ministerio de Transporte. Porque las tecnologías más limpias no soportan la carga que se tiene que mover, por ejemplo, a la hora de movilizar un transformador que es tan complejo. Entonces, claro, se limita un montón el espacio para poder hacer implementar y, claro, en el papel suena hermoso hablar de optimización de rutas. En el papel suena hermoso hablar de un monitoreo constante, por ejemplo, de los tiempos de ralente o los tiempos de encendido cuando el vehículo está quieto. Suena hermoso poder implementar eso, pero yo sé que ustedes y varias de las preguntas que también nos han hecho acá sobre todo pránico y es también lo que se vive a la hora con los conductores. Voy a decirlo y, perdón, lo digo y polemizar un poco como el espacio, pero es bien sabido que muchos de los conductores también ajustan el bolsillo a partir de los viáticos o de las combustibles que ustedes tienen en el momento. Y la informalidad y la tercerización que ustedes también vienen, o sea, ustedes tienen unos retos supremamente difíciles a la hora de simplemente reportarle un combustible a una empresa como nosotros. Y créanme que nosotros como organización somos conscientes de esos retos y por eso mismo es que queremos caminar de la mano y mirar cómo podemos facilitar y promover estos procesos de descarbonización, teniendo en cuenta en las realidades de este país. Entonces, no sé, como para cierre en general, de pronto si nos pueden dar como, 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 sí, como un cierre, una reflexión frente a estos retos y oportunidades, porque sabemos que la disposición está. Ustedes quieren contribuir a este camino, pero sabemos las dificultades que se presentan en ambos sectores. Entonces, de pronto, para darle cierre como a una reflexión final frente a este camino y estos retos y oportunidades que enfrentan en el día a día. Y con eso, pues, daríamos como fin a nuestro espacio. Y como les decía ahorita, las preguntas que no quedaron por responder, las encontrarán en nuestro micrositio de cinco ecorretos con las respuestas. Porque, pues, perdone, aquí me expando un poquito. Nos hicieron preguntas incluso muy desde nuestro sector y de qué trabajo estamos haciendo con otros proveedores. Hablaron mucho del pareto del hexafloruro de azufre, que es nuestro dolor de cabeza en descarbonización. Entonces, créanme que les vamos a dar respuesta a esas preguntas en el micrositio de los cinco ecorretos. Ahora sí, les doy la palabra. Si quieren, arranquemos por moto y luego con Nico. Bueno, aquí lo que ha estado a nuestro alcance como empresa lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Inclusive con los empleados de acá hemos hecho campañas de que los que vivan en el mismo sector se vengan juntos para que no traigan todos vehículos y descontaminar un poquito el ambiente o que vengan en bicicleta o los que vengan cerca que vengan caminando. Hemos estado haciendo mucha capacitación con los conductores de que mantengan el vehículo con buen mantenimiento. Porque tienen en buen estado, pues, no va a haber tanta contaminación tampoco. Y hemos estado haciendo mucho trabajo que está a nuestro alcance. Lo que ya es a nivel país, pues, sí, hasta ahí llega uno porque no puede hacer como mayor cosa. Pero no sé, de pronto tú que tengas que complementar. Sí, sabemos que es muy complejo. Sin embargo, no vamos a bajar la guardia. O sea, vamos a seguir buscando alternativas como lo hemos hecho hasta el momento. Que si bien el vehículo no se pudo desde algún enfoque tecnológico, bueno, entonces vamos a la conducción eficiente. Pero seguiremos buscando las alternativas necesarias con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente. Súper, muchas gracias, Nico. Vale, por parte mía, manera de reflexión rápidamente. Bueno, en cuanto al tema a nivel país, pues, de las entidades gubernamentales, lo que dicen las compañeritas de mototransportal, pues, digamos que el alcance es hasta donde ellos no lo exijan. Entonces, digamos que en esa parte, pues, como ya manifesté durante el conversatorio, pues, uno de los retos grandes es de pronto que el gobierno exija e implemente nuevas estrategias, digamos que para los impactos ambientales. Como de pronto la adquisición de combustibles más limpios, no sé, una meta por empresa para el tema de descarbonización o huella de carbono, etc. A nivel interno como empresa, estamos altamente comprometidos con el impacto ambiental. Estamos en constante capacitación con nuestros conductores, con nuestro personal administrativo. Hemos llegado a bonificar monetariamente a los conductores por buenas prácticas ambientales. En este momento, también, gracias a ISA, estamos implementando la nueva aplicativa de bono, que nos ha ayudado a esclarecer muchos vacíos que teníamos en cuanto a la emisión de gases. Entonces, pues, nada, estamos en constante, digamos que actualización en nuestro parque automotor. Es complejo, primero, por la adquisición, segundo, pues, por temas monetarios. Pero, pues, nada, la idea es seguir haciéndolo. Tenemos una flota, pues, considero yo bastante grande, entonces, también es complejo. Pero, desde la parte ambiental de la empresa, digamos que siempre está en mención hacia la gerencia, estar enfocados o encaminados hacia las buenas prácticas ambientales o hacia un objetivo neto cero. Super, Nico, muchas gracias y qué excelentes invitados y qué bueno poder contar con ustedes en todo este trabajo. Les cuento y les doy, sobre todo, el reconocimiento porque sé la dedicación que le han metido a este proceso y, sobre todo, en poder trabajar en conjunto para encontrar como ese camino que nos permita disminuir las emisiones a nuestro planeta. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy. Yo sí, yo quiero cerrar como con una reflexión también al interior de nuestra organización y, sobre todo, para todos los que estamos aquí presentes. Y es que nosotros también tenemos mucho que ver en este proceso de descarbonización porque, pues, moto, FSG y las demás empresas que trabajan con nosotros, pues, prestan sus servicios debido a que nosotros los solicitamos. ¿Cierto? Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, con lo que esté a nuestro alcance, de pronto no son las categorías o el caso para FSG o para mototransportar, pero ustedes vieron que dentro de toda esta categoría de viajes de negocio se encuentra todo lo relacionado con taxi, se encuentran también los vuelos. Entonces, los invito también a que empecemos a tomar mejores decisiones para poder optimizar y reducir esa huella. Una reunión que tranquilamente puedo hacer virtual y que no necesariamente tengo que tomar un vuelo para asistir a ella. O tengo una comisión y voy con varios compañeros, pues, solicitemos solo una camioneta y no cinco servicios diferentes para cada uno y para que cada uno esté más cómodo. Entonces, son también acciones que nosotros, como trabajadores, podemos empezar a implementar y con eso también empezar a reducir la huella de esta categoría que, como grande, es nuestro pareto dentro de nuestro alcance 3. ¿Cierto? No hablo de la organización, sino dentro de nuestro alcance 3. Muchísimas gracias por el espacio. Como les decía, los invitamos a que revisen nuestro micrositio de los cinco ecorretos por la sostenibilidad. Allá estaremos dando las respuestas que no quedaron cerradas en este espacio y conocerán también como las iniciativas anteriores y charlas que hemos tenido anteriormente. Muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un excelente y maravilloso día. Gracias, Natalia, Catalina, Nicolás, a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Muy grata la conversación. Gracias. Hasta luego. Gracias.